Muy buenas a todos, seguimos con Assassin's Creed Odyssey Tenemos una misión en la zona norte Así que ya que acabamos Por estos lares La última vez Bueno, pues ya vamos a ver esto de aquí Y vamos a ver que nos encontramos Con esta misioncilla Aquí tenemos al culpable de la misma Por los dioses, eres tú Eeeh Sí, no te voy a engañar, soy yo, soy Cassandra Has flipado, eh Vamos a ver de que nos conoce Por los dioses, Héctor, eres tú Madre mía Estás, estás mayor, amigo mío ¿Dónde nos vimos por última vez? Encefalonia Encefalonia Trabajando para Marcos ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda Rodeados de piratas ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué tiempos aquellos? Estaba cubriendo tu espalda Si bien recuerdo Saca lustre a tus recuerdos Igual que a tu armadura Y contarás historias mucho mejores Me dijeron que te habías establecido en Ática Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano Aunque no para venderla Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo No me vendría mal la ayuda de una vieja amiga Si estás dispuesta a ayudarme ¿Te refieres a Arpé? Pero si la adorabas Un malaca de comandante vino exigiendo Que le reparase una espadita que tenía Como no pude, dijo que estaba obligado A proporcionarle un arma nueva Y que quería a la que colgaba En mi pared Te la voy a devolver, hombre Eres colega No hagáis ninguna tontería Solo quiero mi arma No hagáis ¿Me hablas a mí también? Por eso tengo miedo Eso es que no me conoces a mí Si no tendrías pánico Dime cómo encuentro al comandante Está aquí En el fuerte filé de Atica ¿Por qué tantas molestias por una vieja espada? Es lo único que quise Y nunca me ha abandonado ¿Cómo la podré reconocer cuando la vea? ¿Cómo olvidar una empuñadura de oro Con una serpiente enroscándose en el filo? Siempre afilada En cualquier ocasión Y al dar mandobles Cantaba la canción de muerte de una sirena Me sacó con vida de muchos apuros Eso sí lo recuerdo Venga Te la traigo, crack Recuerda No queremos meternos en líos Infiltrate y cógela Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder a eso Mejor, Cassandra Mejor Vale Te cojo un caballo Vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? ¿Dónde te voy a ir a todo esto? Que yo te la rescato, crack Vale Avanzamos mapa Me parece correcto Muy bien Vamos Vamos, vamos Por aquí Venga Voy a intentar hacerlo en sigilo Porque como es coleguita Y veo que si La saco a golpes Van a volver a venir a por ella Así que vamos a hacerlo con calma y tranquilidad A ver cómo hago yo esto Si sales de la ciudad Ha estado hago crack Deja en paz Vamos Lo siento en el alma Están comidos el gatito Porque el minino cuando coge a alguien lo suelta Te lo digo por experiencia ¿Qué haces? Lo empujes, ¿eh? Otro pumita Otro pumita Vamos, gatitos Esos lices Vamos Venga, que me coges Ay, que este no es famoso Que este corre Bueno, no sé por dónde Pero corre Espera, que para otro lado Venga, que te siga Venga, que te siga Venga, que llegue, gatito Venga, tira para arriba Persecución en la montaña Y aquí vemos Cómo el felino agresivo Acecha su presa ¿Subes o no subes? Y vemos también Y podemos comprobar que el felino Ha perdido su presa En esta ocasión No pudo correr Le doy el tirón Vale Fuerte filé Vamos a ver el fuerte filé ¡Qué de soldados! Fuu, esto Esto ya sabe lo que pasa con estas cosas, ¿no? Sabes lo que va a ocurrir con estas cosas, ¿eh? Y me tengo que infiltrar, dices Bueno, a ver Vale Me tengo que infiltrar ¿Dónde me llevas ahora? ¿Qué hay por aquí? ¿Un campamentillo? Vale, uno chiquitillo, vale Una abertura para entrar Un cofre Se supone que la espada está en el cofre ¿O cómo va la historia? ¿No? Mucha gente al lado derecho Lado izquierdo más desprotegido Dos en la entrada Uno al fondo Y lo que quiero se supone que está en este cofre, ¿no? Entendámoslo así ¿O no? Está donde... Justo donde... Vale, no, no No está en el cofre ese Espera, crack Ahora, descansa Te lo has merecido Está en el punto aquí que tengo marcado ¡Qué guay! O sea, donde hay más gente es donde está, ¿no? Espada Aquí está el fuerte Pile Si Héctor está en lo cierto La espada estará dentro Uish Uish ¿Por qué no le matas de una, Cassandra? No se ha enterado nadie, ¿no? De los espadazos O sea, que está ahí dentro ¿Cómo hago yo para que todo el mundo se vaya de ahí? A ver, tengo una idea para que se alejen Si es que esto no va a acabar bien de ninguna de las maneras Si yo lo sé Si en el fondo lo sé, Cassandra ¿Dónde tiene esta la puerta? Vienen dos solo Vale ¿Por qué? ¿A qué has visto, crack? ¿Para necesitarles? Sí No lo sabes tú bien Pero tírate Ay, Dios Vale, a ver Si de todas maneras se va a acabar la cosa, sí Dale, cerdito, dale Bueno, ahora que todos han corrido para el lado que no es ¿Y este? ¿Qué hace aquí arriba? Nada Tranquilos Luego volveré Hola, crack Adiós, crack Mientras caemos Tengo que volver aquí De una Vamos, fogos, hijo Que me voy montaña arriba solo, eh 10 metros 5 metros Venga Sí, sí Encender el brasero Que de aquí a que lleguen los refuerzos estoy en mi casa, crack Se busca, se busca Que me busquen Eso sí Ahora esconden la espada, crack Porque como vengan a preguntarte Vas a flipar Vas a flipar pepinillos Venga Vamos Vamos Ahí lo tienes Ya hemos llegado Ya hemos llegado Ahora ha sido más corto, ¿no? La ida O como vamos a la vuelta O como va eso Cuida que voy Aquí te devuelvo el caballo Intacto, crack Ah, no, si es el mío Me alegra verte de vuelta ¿Trajiste a mi arpe? No he mirado como es la espada Pero, eh Es colega, ¿vale? Y si es colega, se le devuelve Tengo arpe Bien, bien ¿Qué fue del malaca del comandante? ¿Y qué pasa con él? Nah, da igual Tienes mi espada Y eso es lo importante Tranquilo Ya volveré y lo mataré Tengo la sensación de que hay algo en la desaparición de Arpe que no me has contado ¿Qué? Vamos, siempre te ha gustado ponerte en lo peor Todavía ves conspiraciones en todos lados, ¿verdad? Me has hecho un favor enorme No queremos empañar la celebración Venga, va Porque eres colega Héctor, encefalonia me protegiste y me enseñaste muchas cosas Olvídate de los dragmas prometidos Considera saldado el favor Te has convertido en una gran mujer, Cassandra Mejor mercenaria Con un brazo fuerte Y un corazón piadoso Que son difíciles de encontrar Demasiado piadoso No se lo digas a nadie La gente no puede pensar que soy débil No, desde luego La reputación de un mistios Lo es todo Aunque no vuelva a ablandirla Me alegro de haber recuperado A Arpe Cuídate mucho, Héctor Y procura no perder ninguna otra cosa ¡Ojo! ¡El peto de Héctor! ¿Qué pectoral me llevas, colega? Que era el nivel de 22, ¿no? Armas pesadas, armas pesadas Buah Tampoco, ¿eh? ¡Muy bien! ¿Otra misión? Venga, a ver, cuéntame Amiga mía ¡Qué alegría me da verte aquí! Conozco esa mirada Si quieres un favor, pídemelo Bueno, sí Un favor pequeñito Han capturado a un antiguo amigo Mercenario también Así que quieres que lo libere Por desgracia Yo ya no puedo hacer esas cosas De no ser así No te lo pediría Venga A un amigo Venga, a bolsillos Vale Lo haré Gracias, amiga mía Cuando lo rescates Llévalo a la playa He dejado allí un bote Para que pueda escapar Vale Donde tiene impreso Está en un campamento militar Al norte de aquí Vale ¿Por qué te preocupas tanto De un mercenario? Es un amigo ¿No hice lo mismo por ti? Recuerda el embrollo En el que os metisteis Marcos y tú Sí, sí Tienes razón Si no nos protegemos Entre nosotros ¿Quién lo va a hacer? Mi espada Venga De una Ahora me llevo a este ¿Vale? Ya te traeré otro No te preocupes Un campamento al norte De aquí Fuerte filetal Uh Quito Pues al Al campamento al norte De aquí Vamos, vamos No estamos lejos También te digo Que ya hemos llegado Vale Ya hemos llegado Al campamento Crack Gracias por el caballo A ver Venga Vamos Vamos despacito Icaro Despacito ¿Vale? Venga Esa la buena Nadie más ¿Seguro? ¿Y ese qué? Icaro Despacito Venga A ver Por aquí En la casa Nada Un soldadito Por aquí Eso Para destrozar Eso es Esa es la buena Menudo En el campamento Loco Si poco más Estamos dentro Del campamento Ya está ¿Visto todo? ¿De una? ¿De una? Vale Lo que pasa Es que Mi pregunta Es ¿Dónde está El colega? Porque ha dicho Un campamento Que está al norte De aquí Va a ser este ¿No? Sí Vale Ya decía yo Que iba a ser Demasiado fácil Espera Bueno Venga Vámonos Tú y yo Fobos Pues no es el campamento Este Pero Ha estado bien Lo de mirarlo ¿Sabes? Era curioso La cosa Bueno Pues vamos a recorrer El mundo En busca Del otro Campamento Nos ahogamos No Era en plan ¿Me va a tirar Del caballo O no me va a tirar Del caballo? Pero parece ser Que no ¿Puedo llevar Una antorcha Mientras cabalgo? Venga El jinete Del apocalipsis Llega Joder Una piedecilla Pequeña Hombre Ya Suena un león Por ahí ¿Qué me coge el león? Fobos Esto para ti No es nada Levanta crack De peores sitios Hemos saltado Además Ya estamos llegando Mira Ahí tienes la puerta Venga Ya te tiro aquí Del tirón Venga Ya está Gracias Fobos Ya me ocupo Yo desde aquí ¿Vale? Ahí está Venga Ahí está Lo que hay que rescatar Uno Tiene un tío En la torre Vale ¿Qué me lleva ya? Icaro hijo No me interesa eso Y eso tampoco Más adelante Vale Ningún guardia Aquí abajo Ok O sea que están En el medio Supuestamente tenía ¿No tiene aquí un tío En la torre? Ah no Que está ahí abajo Bueno pues no tiene Tiene que ser difícil La cosa Por lo menos Para rescatarle Cuestión Que cuando le rescate Tengo que llevarle A la playa Vamos a ir Si, si, si Super alerta No te preocupes Cassandra Que ya hemos lidiado De todos los colores No te preocupes A ver Vamos a empezar A llamar a gente No Uff Si le llamo y me pongo De pie Triunfo Ven aquí Cabeza milón No le matas de una ¿No? Que buena Pues nada Voy a salir de aquí Que esto está que arde A ver A ver No me calentéis Venga De una Vamos Que ya no soy la misma Acá tengo un mogollón De habilidades No Uff Salda ahí Salda ahí ¿Qué? Está caliente la cosa ¿Yo por qué me quemo? Venga Uff La que acabas de pillar Loco Vamos Que de gente hay aquí ¿No? Mira 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 Que rico Papá Vale A ver Con agua Crack Joder ¿Tú dónde sales? A ver Vamos a empezar Vamos a empezar a quitar escuditos Porque me estáis poniendo nervioso Con los Venga ¿En serio? Ojo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado como medio pillado Ahí No me ha dejado moverme Se estaba esquivando Pero ¿What? Vais a pillar ahora Vais a pillar No me han estado escritos Vale No te preocupes Casandra Vamos a hacer una cosa Nos vamos a dejar de tonterías Y nos vamos a liar Veinte minutos Tranquilamente A destrozar el campamento No lo vamos a tomar con calma ¿Vale? Así que venga Del tirón ¿Qué arma tengo puesta? Ahora sí Vale A ver Tú Vale Vamos a hacer una cosa Venga Con calma A ver Va Porque no hay poca amigo Si no ibas a pillar Venga Vamos Teniente Que le estoy puliendo Venga Quitamos escudos Nos curamos No pasa nada Espera Pues le pego a este Ay Dame adrenalina Crack ¿Te crees mejor que yo? Si Pero Te voy a demostrar En un poquito ¿Qué tira eso tío? Ojo A ver Vamos por parte Vamos a quitar Los mosquitos Primero Que grande no lo que le acabo de dar Si 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 Mira Mira como esquivo flecha Mira como esquivo flecha Esa me la como Pero a esta Explotar nada más caer Este no tiene tipo de reacción Pero bueno crack Ah vale Es el capitán El que me está lanzando eso Vale 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 Te estoy robando No Pero porque Esa ha quedado otra vez pillada Eso es lo que me ha pasado antes Pero por Dios No te quedes pillada Oh Esa ha dolido Eh Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Ojo chau Bueno Pero la virgen santa Y fallas Bueno A mi no se ha vuelto con el fuego Estáis que arde la cosa Eh A ver Veneno Fuego Pero que haces En serio tío A ver El del fondo ¿No? Vale Crack No 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 Uff Chaval Eso es una buena pregunta Me lo estoy empezando a plantear Necesito un poco más de adrenalina Para curarme una vez al menos Vale Esa es la buena Esa es la buena Me da un poquito de margen Chaval Chaval Como está La cosa ¿No? Dejate de flechitas Uy me da Es imposible así tío A ver Hay que tomar una medida de elástica ¿Vale? Uff Sí Me estoy muriendo Lo sé Sí Además que sí No Uff Chaval No Uff Dios Pero que haces Cassandra Hija Eso sí Se está quemando Yo solo También te lo digo Uff Uff Cómo estaba la cosa ¿No? Madre mía Niño El de las explosiones ¿Sabes cómo me revienta? Nivel 24 Es que son dos niveles por encima El otro de 23 Al de 21 me lo hago easy Pero al resto ¿Oco? Cúrate la vida O algo ¿No? Venga Que se están yendo Vale Para adentro Esa es la buena Esa es la buena Venga Ya tengo toda la vida Entera Uff Eso que el campamento Lo hemos hecho ¿Sabes? O sea Flipa No me ves No me ves No me ves No me ves Uff Es que ya te está quemando Mira Una de veneno La otra de fuego ¿A qué hago que os matéis vosotros solos? Vais a flipar Venga Crack Que estéis que me pilláis Ojo Ojo Frinchazo malado ¿Eh? Uff 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 Chaval Uff Chaval Esta la cosa Tomatosa ¿Eh? Pero de verdad Que soy pesado No Cancino es lo otro A ver Yo sé que así es imposible Tío Mira Me tienes Hasta el neperino Loco Mira 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 Cómo caigo Cómo caigo Loco Menudo par de tres La que me dan Madre mía Del amor Hermoso Muy bien Cassandra Ellos se la han buscado No No Tranquilo Le vamos a sorprender Nosotros a ellos Vamos Crack Vamos, tú y yo solos Capitán de pacotilla Esa es la buena ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno ¿Cómo te pone, no? Vale, vamos a ver Uf, se mueve muy bien este tío, ¿eh? Hay que decirlo ¡Ojo! Espera, espera, crack, yo también sé jugar a eso ¡Vamos! ¡Efectivamente! Más cerca mejor Que tú, si no, me tiras bombitas ¡Toma! Con explosión y todo Eso es como una patada explosiva Anda, crack Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Cómo has pillado, loco! ¡Venga, venga! Anda, que eres un listo también ¡Vamos! ¡Vas a quemar todo esto! ¡Vamos, capitán! Anda, tonto Aquí me la he jugado un poco porque me he quedado sin curación Efectivamente Efectivamente O sea, es jugármela Y se autoinmola el colega ¡Pues mira, porque eres un canelo! Lo acabas de ver Anda, crack Se te acaba la suerte ¿No te quemas o qué? ¡Ush! Y te cazo, loco ¡Ya está bien, hombre! ¡Madre mía, loco! ¿Qué me has dado? Un guantelete Espera No, no, quito, quito Espera, aquí viene otro, ¿sabes? ¿Tú qué nivel eres? 21 ¡Bueno, tú pillas, eh! Entre tú y yo Tú pillas, eh ¡Uh! ¡Pibe! ¡Cómo dolió! ¡Oh! A ver Tú solo deja que Que termine un poquito de estamina ¡Ay! ¡Ay, lo tienes! ¡Juega sin escudo! Y dale con la pata ¡No! Me he equivocado Parecito estamina A ver Es que eres de ataques lentos Entonces me cubro muy rápido Ven aquí Ven ¿Qué? ¡Otra! ¿Así jugamos hoy? Vamos a ver ¿Dónde estoy, crack? ¿Qué vas a comer? ¡Ya que me ha dado! ¿En serio? Toma, anda Un golpecito fuerte Para ti Te regalo ¿Oh? No Iba a pararle eso, ¿sabes? Pero eso no se le para Y dale con las patadas ¡Dios santo! Toma pataditas, crack ¡Madre mía! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Han caído, mercenarios, a mí! ¡Ah! Me vengo arriba Me vengo arriba Y con la misma me meto para adentro Ya está, ¿no? Ahora ya sí Ya he limpiado todo esto No te escondas, Cassandra Ojo, que si Anda, que si me equivoco de jaula La que leamos, loco Anda, si yo a saber Espera, ahora vengo por ti Dame un segundo Dame un segundito, ¿eh? Nada, tranquilo, ¿eh? Vengo enseguida Si lo llevas a ver Libero a las bestias Toma, no cojo ni lo que hay Ni me molesto ¿Se rompe o no se rompe? Si me estoy cargando medio poblado Y no se rompe, macho Bueno, pues nada De gratis ¡Ahora sí, crack! Tengo que llevarte a la playa Que no se me ha olvidado Ah, me sigues tú a mí, ¿no? Venga, esa es buena ¿Sabes montar a caballo? Bueno, vamos a ir andando Que no quiero liarla Hasta la playa Espérate a ver Dónde está la playa ahora Hasta aquí Venga, pues vamos por detrás Del campamento ¡Crack! Yo no quiero alejarme mucho de ti Porque se nos puede complicar la cosa Se nos lía, se nos lía ¿Cómo vas? Es que claro Si te hago saltar Lo mismo flipa Pepinillos, ¿no? Que tú te matas Yo no, pero tú te matas Claro A ver si encontramos una manera segura Para que tú bajes ¡Crack! Mira qué buena Esta es buena Es una buena manera Me ha gustado Estoy acostumbrado a otras cosas ¡Ya estamos ahí! Ahí estás Ya empezaba a pensar Que no ibas a aparecer ¡Uh! Hola, Himilcon Hacía mucho Héctor, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Pues claro No te contó nada, ¿verdad? Te han utilizado, colega Cállate No estoy aquí para oírte hablar He venido para verte morir ¡Hola! No te he engañado Me pediste que lo rescatase Solo para poder matarlo No te he engañado Solo metí algún detalle Nada más ¡Uh! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me caías bien Y he confiado en ti Sé que con la espada Me has engañado ¡Ahora! Soy capaz de reventarte Lo liberé como me habías pedido ¿Por qué matarlo ahora? Lo pude haber hecho yo Si eso es lo que querías Porque tenía que verlo ¿Por qué? Porque es el que mató Al amor de mi vida La culpa de eso Es de los dos Pero era mi esposa ¿Tu esposa? Seguiría viva Si nosotros ¿Qué? ¿Si no os hubiera sorprendido? ¿Si no os hubiera atacado? ¿Si no hubiera intentado detenernos? ¿Si no le hubiéramos clavado Nuestras hojas ¿A quién culpamos? ¿What? Uff A ver Fue un accidente Pero porque El colega Ese Uff Bueno, esto no lo va a traer de vuelta Eso está claro No sé que hicisteis Pero esto no la traerá de vuelta Hará que me sienta Algo mejor Eso es lo único Que te preocupa En el fondo ¿Verdad? Apaciguar tu conciencia ¿Crees que matándolo Te vas a sentir mejor? Te aseguro que no Pero además creo que ella No habría querido Que ninguno de los dos Resultase herido Tienes razón Lo siento Guérdate tu arrepentimiento Esa noche me destruiste Pero tu amiga tiene razón Eso sí Rezaré para que no volvamos a vernos ¿Por qué? Deja que se vaya Tomaste la decisión adecuada Hay veces que no podemos compensar Los errores del pasado Me alegro de que no hayas olvidado Los años que pasamos juntos A veces hay que escapar del pasado Como hice yo en Cephalonia Tienes la oportunidad De empezar de nuevo Aprovechala Y si me vuelves a engañar Te reviento Que te quede claro De hecho te puedo noquear Quiero noquearte Dios, es que te noqueaba ahora mismo Loco Bueno Más cosas Quiero más cosas Quiero más misiones Vale, aquí tengo una Que está A la otra vuelta Del mapa mundi ¿Sabes? Me voy a venir aquí Solo por descubrir Lo que es la playa maratón Esta Y después voy a hacer Un viaje rápido Y nos metemos En el centro De la ciudad Y nos vamos a buscar La otra misión Del tirón Que tengo Una atalaya Que descubrí Hay un mercenario cerca Pues últimamente Pillan que da gusto Los mercenarios O sea que vosotros veréis Venga Vamos a descubrir La playa Ya es que la tengo Aquí al lado Si no Luego es un viaje Bastante largo Y pues oye Teniéndola aquí cerca Pues no es plan No acercarse En un momentito ¿No? Venga Sube Ahí Lo tienes Debo intentar Que no me vean Que no te vea Aquí en casa Andres hijas Aquí no hay ni dios Gruta de pan Oh Pues ni tan mal Loco Listo Pues vamos a hacer La gruta En estas cosas Suelo pillar mucho Autoguardado No disponible Vamos a pillar Aquí me van a pillar ¿No? Ni os habéis enterado Locos Oye Tengo A ver No No he pillado ni esta habilidad Macho Que por cierto La voy a pillar en breve Porque estoy subiendo nivel Como si no hubiese un mañana Nada Sigamos De gratis Ojo No Ah vale Tigo No me deja Pero si me ha dejado Encadenarla A ver A ver Crack Dios Ya está bien De darme ¿No? Pero si es que Me dan de espaldas Todos Tío Mira estoy cansado De que me di por delante Y por detrás Y por detrás Si estáis atacando Alante Estáis atacando Alante ¿Eh? Ojo Vaya paradinha Le ha hecho ¿No? Nada Que si vení Pejor Vaya paradinha Le ha hecho Ahí ¿Eh? Ha sido buena ¿Ves como caes? Sí Pues te reviento Que te pego Rata Que te pego Madre mía Que cuevote ¿No? Un poquito de obsidiana No vendría mal También os lo digo Últimamente gasto mucha Esto de actualizarle el equipo Gasta mucha obsidiana Liberando espartanos Así soy yo Uno Dos Y tres ¡Hala! Buscado la vida Esa obsidiana Es buena Esa obsidiana Es buena Uy Uy Que casi me ven No pasa nada Yo me escondo aquí ¿No? ¿No viene para acá? Venga Crack Mi turno Te has pegado mucho al aire Un arco pesado Ojo Sube Sube, sube Vamos a pillar el rizillo Del bueno Ojo, ojo que me ven Ojo que me han visto Sí señor ¡Aaah! Yo es que esta habilidad La que le acabo de hacer ahora La del cuchillito Pensé Ojo Que me he calentado Nunca mejor dicho Pensé que era Solo en silencio Si yo voy a saber que era normal y corriente Me la cojo desde un principio ¿Cómo te gusta hacer la paradinha? Bueno, pues ni tan mal ¡Ah! Ahí estamos ¿Y aquí hay algo? Ni tan mal Tira para arriba Vale Igual que ha bajado Sube Muy bien Vamos a por el que nos queda Uy, nos queda un tesoro Vamos a ir por arriba Que estoy viendo cosas Sube para arriba ¡Hombre! Esa es la buena Esa es la buena Cassandra Venga ¡Arriba! No ha llegado Tanto para nada Venga Esa es la buena Ojo Mira Tanto para nada ¿No? Porque mira lo que hemos conseguido Madre mía Pero en un momento Increíble Exagerado O sea Perfect Nada De gratis Chavales Esta De gratis Tranquilos, ¿eh? Que no he cobrado por verlo ¡Madre mía! Increíble O sea Ha flipado No sabe ni por dónde Han venido las cosas Venga Ahí Dinerete Dinerete Y auxiliana De la buena Vamos Vamos Suficiente Dejaremos un par de monedillas Esa es una buena Cassandra Esa es una buena Esa es un millo Vale Pues ya está Pues nada La cueva del tirón Que mola mogollón Ni tan mal Entonces Vale Por aquí Ya he venido Ahora la cuestión es Sabré salir de la cueva Vale Por ahí arriba A ver Esto es la parte Del fondo No he estado muy centrado Pero vamos Que también os lo digo Que vamos a hacer una cosa O sea No nos compliquemos La vida tampoco mucho Lo vamos a dejar aquí Así como que no quiere la cosa Nos vamos a ir yendo Sibilinamente Y en el próximo episodio Más Con más misiones Porque ahora me quedo Una caminata Hasta la siguiente Que no vea Adiós Adiós